Hola a todos, mi nombre es María Paz y en este vídeo vamos a hablar de los anexos cutáneos. Antes de empezar, es importante que recuerden que el presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia, pero no reemplaza la bibliografía oficial. Los objetivos de este vídeo son describir la unidad pilosebácea y la participación del músculo pilorector, identificar y describir al folículo piloso, identificar y describir a la glándula sebácea, identificar y describir a las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas y por último describir la estructura histológica de las uñas. Sepan que al terminar este vídeo ustedes deberían cumplir con estos objetivos. Si se dieran cuenta que no es así, les recomiendo que vuelvan a revisar los contenidos. Vamos a empezar hablando de la unidad pilosebácea. En esta diapositiva estamos viendo un preparado de piel fina. Vamos a repasar brevemente las capas que la componen para poder ubicarnos. Siguiendo mi puntero vamos a ver en primer lugar una luz y en contacto con ella el epitelio de revestimiento, que como saben se denomina epidermis. Por debajo encontramos la dermis de tejido conectivo. En el caso de la dermis papilar un conectivo laxo y en el caso de la dermis reticular un conectivo denso. Por último, más abajo vamos a ver una capa que está compuesta principalmente por tejido adiposo unilocular que se llama hipodermis. Dicho esto, centrémonos en lo que nos interesa en el vídeo de hoy, que son los anexos cutáneos, estas estructuras que dependen directamente de la piel. Como dije, vamos a empezar por los anexos que corresponden a la unidad pilosebácea. Estos son, en azul el folículo piloso, que como pueden ver es una imaginación del epidermis junto con el pelo al que da origen. En segundo lugar, las glándulas sebáceas, marcadas en amarillo. Y por último, este músculo liso, llamado músculo piloerector. Ahora bien, dijimos que estas estructuras forman una unidad y esto significa que están interrelacionadas. Fíjense cómo la glándula sebácea está junto al folículo piloso. Esto es porque su conducto desemboca en su luz, o sea, que el producto de secreción de esta glándula termina en lo que sería el pelo, que ocluye la luz del folículo piloso. Por su parte, el músculo que habíamos mencionado se inserta por un extremo en las papilas de la armispapilar y sigue un trayecto oblicuo hasta insertarse por el otro extremo en lo que sería el folículo. La funcionalidad de esta disposición es que, cuando se contrae el músculo por innervación del sistema nervioso autónomo simpático, tensa el pelo haciendo que se vea la famosa piel de gallina. Veamos con mayor profundidad la histología del folículo piloso y el pelo. Nuevamente en azul, marqué primero la delimitación de la armispapilar con la reticular y luego el camino que este tejido conectivo laxo sigue acompañando la estructura del folículo. Por otro lado, en rojo podemos ver al músculo pilorector nuevamente en relación con la estructura de este anexo. Ahora, si tomamos la estructura del folículo aisladamente, este se ve en un corte longitudinal, lo que nos permite evidenciar cómo surge de una invaginación de la epidermis, por lo que el epitelio que lo conforma es el mismo, un estratificado plano cornificado. Sin embargo, las capas de la estructura del folículo no poseen los mismos nombres. La correspondiente al tejido conectivo laxo de la dermis papilar se denomina vaina externa dérmica y la capa que correspondería a toda la epidermis se denomina vaina interna epidérmica. El pelo, por su parte, crece desde la parte más basal del folículo a partir de las capas más superficiales de su epitelio de revestimiento. En la próxima diapositiva vamos a ver mejor todas las capas de ambos. Esta vez lo que vemos son folículos pilosos en un corte más oblicuo, lo que nos permite identificar las capas que lo forman. Desde más externo vemos la vaina externa dérmica que deriva de la imaginación de la dermis papilar y que se encuentra marcada en este caso como la zona entre las líneas rojas. Hacia más interno se encuentra la vaina interna epidérmica que deriva de la imaginación de la epidermis y que se encuentra marcada entre las líneas en amarillo. En el centro además vemos al pelo, marcado con violeta. Dentro de la vaina epidérmica existen otras capas. La más externa, que correspondería a las células basales y espinosas de la epidermis, se denomina vaina radicular externa. Y la siguiente capa, que correspondería a las células granulares y del estrato corneo de la epidermis, es la vaina radicular interna. Dentro de la vaina radicular interna se puede diferenciar una única capa de células cúbicas, que es la llamada capa de Hennel. Y siguiendo hacia superficial, un estrato de células cornificadas, en este caso, que forman la capa de Huxley. Sepan que esta misma capa, si el corte del folículo fuese en una porción más inferior, estaría formada por células planas. Además, en este mismo estrato corneo se incluye a la cutícula de la vaina radicular interna. Interdigitadas con las células correspondientes a este último estrato del folículo, se encuentran células de la cutícula del pelo, que sería su capa más externa. Al estar dispuestas de esta manera, el pelo está ranigado al folículo, por lo que se hace muy difícil su extracción. La siguiente capa del pelo es la corteza, y hacia el centro se ve la médula. Pasando a las glándulas sebáceas, recordemos dónde es que están ubicadas. Como siempre, las vamos a buscar en relación a un folículo piloso. En esta imagen, tenemos una marcada en amarillo, en donde podemos ver a su adenómero y a su conducto excretor. Además, para reforzar este concepto de que ambos anexos son parte de una misma unidad, podemos agregar, ahora que conocemos las capas del folículo, que esta glándula surge en realidad de la vaina radicular externa del mismo. Haciendo aumento en la parte que corresponde a la adenómero de la glándula, vamos a ver una imagen como esta, que nos permite describir a las células que lo componen. Estas células se ven con una morfología poliédrica, un núcleo en general central, pequeño y en este caso de cromatina laxa, lo que nos permite identificar al núcleo. Por otra parte, el citoplasma de estas células es muy pálido y esto se debe a los lípidos que almacena, que son su producto de secreción denominado sebo y que cumple con la función de lubricar la piel. También, hacia lo que sería más externo en la glándula, vamos a encontrar otras células mucho más pequeñas y que todavía no acumularon lípidos, por lo tanto, su citoplasma no se ve tan pálido. Esto se debe a que son las células que dan origen al resto de las células secretoras. En este caso, se puede ver tanto el conducto excretor de la glándula como el adenómero. Veamos nuevamente cómo las células más externas del mismo dan origen al resto, que van a ir acumulando lípidos en su interior. En última instancia, las células que se encuentran más cercanas a la luz van a secretar este sebo y lo hacen mediante la muerte celular programada o apoptosis. Este mecanismo de secreción, como saben, se denomina holocrina y en esta imagen se ve muy claramente. Habiendo visto antes a los anexos cutáneos correspondientes al folículo piloso, el pelo y la glándula sebácea que forman parte de una misma unidad, vamos a ver ahora a las glándulas sudoríparas. El primer tipo de glándula sudorípara que vamos a ver son las éctinas. Estas son independientes de los folículos y se pueden ver mejor tanto cortes de su adenómero como de su conducto en la capa correspondiente a la dermis reticular. Estas glándulas son de tipo tubulares simples enrolladas. Esto significa que al hacer un aumento en los cortes tanto del adenómero como del conducto, no podemos utilizar la morfología de las estructuras para diferenciarlos, ya que ambos se ven tubulares. Sin embargo, podemos recurrir a otros criterios para distinguirlos. El primero puede ser el tipo de epitelio, ya que el conducto presenta un epitelio biestratificado cúbico y el adenómero presenta un epitelio de tipo simple. Vale la pena aclarar que a veces vemos la luz ocluida por células epiteliales, como en este caso, o justo donde se señala en la flecha amarilla. Esto se debe a la incidencia del corte, ya que al ser una glándula enrollada, un mismo corte a veces pasa transversal en la estructura y otras veces justo por el epitelio. Por último, también podemos diferenciar a los adenómeros por unas células que los recubren, de tipo planas. Estas las vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva. Estas células de las que estamos hablando son las células miopiteliales. Nuevamente veamos cómo se disponen alrededor de los adenómeros, como en este caso. Para describir mejor su morfología, vamos a centrarnos en esta estructura marcada con un círculo, que está compuesta por estas células. Como vemos, tienen un núcleo alargado de cromatina densa y un citoplasma que posee prolongaciones muy acidófilas. Son células epiteliales que poseen filamentos de actina que le permiten contraerse y de esta manera van a ayudar a la secreción de la glándula. Por otro lado, que esta estructura se vea maciza es producto de la incidencia del corte, que pasó justo tangencial a la glándula en la porción del adenómero, lo que nos permite ver en detalle a las células miopiteriales. Veamos ahora a las glándulas sudoríparas apocrinas. Estas glándulas, a diferencia de las eclinas, que se encuentran en casi toda la superficie del cuerpo, se van a ubicar en lugares específicos, tales como la axila o la región perianal. Pero la gran diferencia entre estos dos tipos de glándulas, por lo menos morfológica, es que estas son túbulos alveolares, lo que significa que los adenómeros, como podemos ver, tienen a luz muchísimo más amplia que las eclinas, que son tubulares. Con mayor aumento nuevamente, vemos los adenómeros de esta glándula, que se encuentran en lo que es la dermis reticular. Observemos su luz amplia con el producto de secreción en su interior, el epitelio simple que lo forma, con un único tipo celular, y además las células miopiteriales que lo recubren. Como dijimos, el epitelio es simple, cúbico y está compuesto por un único tipo celular, que como podemos ver, es acidófilo. En ocasiones es posible ver, además, pigmentos de lipofusina dentro de su citoplasma y una protrusión vesicular hacia la porción apical, que corresponde al producto de secreción de la glándula. El último anexo que vamos a ver son las uñas. En esta imagen, estamos viendo un dedo en corte longitudinal, de manera tal que esto y esto corresponden a piel de tipo gruesa, y esta placa alargada que estamos viendo es la uña. En esta porción de la uña vamos a encontrar su raíz, que cubre por debajo a la matriz en donde se encuentran las células madre, y que está cubierta por encima por un pliegue denominado eponiquio. En el otro extremo, por debajo de la uña, vamos a ver al llamado eponiquio. Como dijimos, en la parte distal se encuentra el eponiquio, que corresponde al epitelio estratificado plano cornificado de la piel, y cuya función es sellar la placa angular, es decir, la llamada uña, en su borde libre anterior, protegiéndola de distintas afecciones. En la porción proximal, en cambio, encontramos al eponiquio, un borde de pliegue cutáneo muy cornificado que cubre la raíz de la uña, protegiéndola. Además, sella este borde de la placa angular al continuarse con la matriz. Ahora estamos viendo en mayor detalle a la uña, compuesta por una placa de células que contienen queratina dura, de manera que no se escaman. Por debajo de esta placa vamos a ver al llamado lecho angular, que está formado por células epiteliales del estrato basal y espinazo. Sin embargo, el crecimiento de la uña no se da por la cornificación de este lecho, sino que sucede por una adición constante de células nuevas que producen queratina en la parte de la raíz de la uña, donde se encuentra la matriz. Es decir, que a medida que la uña crece, se desliza sobre el lecho angular. Las conclusiones son que los componentes de la unidad pilosebácea están interrelacionados funcional y estructuralmente. Que el folículo piloso es una imaginación de la epidermis, pero también es la estructura que da origen al pelo y que forma parte del conducto excretor de la glándula sebácea. Esta glándula sebácea es de tipo tubulo saccular, con una secreción holocrina y un producto de tipo lipídico. Por su parte, las glándulas sudoríparas son ambas tubulo enrolladas. Las ecrinas tienen un adenómero de tipo tubular y las apocrinas de tipo alveolar. Por último, recuerden que las uñas también son un anexo cutáneo, que está compuesto por queratina dura y que crece por sobre la piel gruesa de los dedos. Por último, les propongo que hagan una actividad no obligatoria. Esta imagen corresponde a una glándula sudorípara apócrina. Como se darán cuenta, la tensión es distinta a la de rutina. La idea es que piensen y averigüen cuál es la tensión que vemos y cuál es la funcionalidad. Qué es lo que se puede ver de esta manera que con hematoxilina y acina no se puede ver. Les dejo la dirección de mi mail por si tienen alguna consulta y les agradezco muchísimo por su atención.